En el inicio y en la mayoría final de la situación Ahí está la jugada del gol o más bien autogol El gran centro que llega guardado y el mismo la pone de sabrosa y en el área Fíjate obliga a pedir a correr a segundo palo Llega tarde y le pega con la cabeza y la pone abajo al arqueo Imposible para volver Esta es la más cercana que tuvo la garra charruga Fue muy clara la salida de Talavera que le pega con el brazo izquierdo Le estira doble la cara o la esconde un poquito Pero el brazo izquierdo le tiene el oro De las que le gusta a él y su cabana y México tuvo una masa El cabezazo de abajo y al final Chicharito también intentó Y que bien mudeado así pudo evitar el que hubiera sido un segundo gol catastrófico para ellos Nuevamente Javier Hernández con esta intentona Y recordarles que hubo dos...